Necesitas un piso para vivir aquí en España porque estás pensando en un proyecto así como mi amiga Yo quiero ir pero necesito un piso para la familia Nosotros tenemos un servicio de gestión inmobiliaria Y lo hacemos desde la perspectiva del migrante Porque estamos en tu piel Sentimos ese mismo miedo cuando veníamos para acá ¿En dónde vamos a vivir? Quédate en este video porque te lo voy a explicar completo Cómo funciona y cómo te puedes poner en contacto con nosotros Nosotros tenemos una agencia de viajes, un despacho de extranjería y una oficina de seguro Un servicio integral para la persona que quiera empezar un proyecto de vida en este país Tomando de premisa que no va a ser rápido, no va a ser fácil Pero millones de personas, porque somos 3.5 millones de hispanohablantes Que podemos decir que sí es posible Reservamos este tipo de servicios para personas que viajan con nosotros con familia Exclusivamente con familia Porque ciertamente la oferta no es tan grande como la demanda Hay muchas personas que necesitan y que están en la misma situación de ella Y yo sé que es la misma situación tuya Que quieres venir pero te frena porque no tienes donde vivir Y no importa incluso cuánta cantidad de dinero tengamos Porque hay propietarios que tú dices Mira que te pago un año y tampoco lo va a hacer ¿Cómo funciona? Empezamos con una asesoría para que tengas una planificación de tu viaje completa Incluso evaluamos la factibilidad del mismo Porque con toda sinceridad no te vamos a tirar a un desfiladero A decirte vente si tus condiciones no están dadas Porque puedes quedar en una situación vulnerable Y nosotros estamos pensando en una migración positiva Por eso damos este tipo de contenido Donde reflejamos todas las posibilidades que tenemos Para vivir en España y trabajar Existen muchísimas figuras Estancia por estudio es la más recurrente Si eres una persona de alta cualificación Y estás dentro del catálogo de esa difícil cobertura Pues también puedes tener un acceso a una visa de trabajo Si eres familiar de una persona comunitaria O sea que italiana, portuguesa En mi caso mi esposa es italiana Pues bueno hay una residencia por familiar comunitario Y también la protección internacional Porque entendemos no solamente los venezolanos Que puedes venir de un país que necesitas este tipo de protección Y necesitas cambiar tu vida Y tener un porvenir para ti y para los tuyos Me encantaría que este proceso fuese para todo el mundo Y así muy rápido y muy fácil Pero no es así Por eso es que hay que evaluar Hay que cumplir con ciertas condiciones Porque no solamente en España Me imagino que en cualquier parte del mundo Un propietario no va a entregar su inmueble A un extranjero que viene llegando Y no tiene un respaldo Para poder cumplir con las solvencias Que establece ese país Y garantizar su inmueble Por eso es que nosotros estamos para apoyarte Para estar detrás de esa operación Garantizarla y que sea posible Esto es para las personas que están en origen Si ya estás aquí en España El tiempo es muy poco En origen estás planificando tu viaje Nos da el tiempo suficiente Para poder hacerte esta gestión Te aclaro ese último punto Tienes toda la información aquí Para ponernos en contacto Nosotros somos tus amigos de viaje Tus amigos del exterior Y tus amigos protegidos Un grupo de amigos que está a tu servicio No dejes de escribirnos No dejes de escribirnos Nosotros somos tus amigos de viaje Gracias por ver el nombre Gracias.